Y así tú tengas gato cuando ves mis notificaciones te alteras Yo sé que me pediste varias veces que no te hablaré y que no siguieras Yo sé que siempre te vas pero por qué esta noche no te quedas Esta noche no te quedas Baby, hoy me puse fresco pa' ti Compré una short tan retro pa' ti Te trae una bolsa con creepy No le hago a otra pero a ti sí, baby